Viene el bamboleo, empezamos, quiero escucharlo, no imagino, no imagino cómo, ¿qué viene? El sabor, el tumbao, los cubanos decimos tumbao, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Señoras y señores, Daili Curbelo está con nosotros y es la presentación de Rubí Palomino. Tómalos cinco segundos, gracias a... Plaza Bea, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo para Rubí Palomino. Y ahí están nuestros bailarines maravillosos. ¿Lista, Rubí? Música, señor director. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. Música, amor de compra y venta, amor que es del pasado. Música, amor de compra y venta. Música, amor de compra y venta, amor de compra y venta. Vivo sin ti, vivir sin ti ¡Vivo sin ti! ¡Vivo sin ti! Mi corazón se hizo trizas Cuando me dejaste sin tu sonrisa ¡Vivo sin ti! 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 Vivir sin ti ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Qué fue? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, la luz, creo! Rubí Palomino, en esta ocasión con Dardín Cruello y vamos a escuchar el comentario de Morela Petrossi ¡Adelante, More! Divinamente poderosas actuaciones dramáticas, expresivas, potentes tanto en voz como en movimiento hay ahí subyacente el alma rockera en ambas que lo debe de tener todo verdadero artista ese atreverse, ser provocadora, ser libre esa esencia estuvo presente dejaste ese espacio, Rubí para explorar tu potencialidad en el baile hubo cintura, hubo cadera te felicito lo disfruté de inicio a fin ¡Bravo! ¡Gracias a las dos! ¡Gracias, Dailín! ¡Bravo! Diego, ¿qué te pareció? Bueno, una maravilla en general una maravilla Dailín, gracias por acompañarnos esta noche eres increíble, tienes un talento maravilloso he estado un poquito mirando más a Rubí porque es quien está concursando Rubí, has tenido unos cambios de melodía maravillosos has jugado con la melodía como has querido tu registro vocal es alucinante es amplísimo nos está dando a todos una clase maestra de versatilidad te felicito Rubí eso, lo que ha dicho versatilidad Rubí lo que hemos visto semana a semana contigo nos ha sorprendido y en algunos instantes más la veremos bailar ajá por favor que el show continúe a la cuenta de tres tres, dos, uno ¡Paletazo! ¡Paleta dorada! ¡Paleta dorada! ¡Paleta dorada! ¡Paleta dorada! no sé cuál sea el puntaje de Diego pero hasta ahora solo dos la están sacando Rubí, Palomino y a Jaira Plasencia y hay gente que pide un versus entre Rubí Jaira, bueno gracias Rubí gracias Dailín por favor preparados para el baile